¿Qué es la exposición de Roma, Naturaleza e Ideal? Estamos hoy en el Museo del Prado para inaugurar la exposición Roma, Naturaleza e Ideal, que tendrá lugar todo este verano, es la programación principal de este verano, hasta principios de septiembre. La exposición es maravillosa, nos encontramos ahora en la sala de los cuadros decorativos con naturaleza, encargados por Felipe IV para el Casón del Buen Retiro, que es una sala que además está con un código cromático muy vivo, rojo, para diferenciarse del resto de la exposición, y que es sin duda una de las aportaciones del Museo del Prado a esta exposición, que se ha coproducido con el Grand Palais de París, donde se ha presentado anteriormente y que ahora por fin llega a Madrid. Este tipo de exposición es excelente, además de tan altísima calidad y que requieren la preparación muy detallada, porque son en este caso más de 70 prestadores de todo el mundo para conseguirlo, y además la coordinación y la cooperación de dos grandes museos, como son el Grand Palais y el Prado de Madrid, decía, se pueden hacer en gran parte gracias a la colaboración de instituciones, en este caso públicas, como es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene suscrito con el Museo del Prado desde el año 2004, un convenio de colaboración a través del cual una de las grandes exposiciones anuales del Prado es patrocinada por la Comunidad de Madrid.